en vivo por la red el globo terráqueo una sola señal verdaderamente acortando distancias que nos acompañan esta tarde desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades mi persona, Karen Jiménez Morales coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales les extendemos un fraternal saludo y agradecimiento por su presencia esperando que se encuentren bien ustedes, sus familiares y demás seres queridos agradecemos la presencia de don Humberto Aguilar Arroyo él es sociólogo el director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la política del suicidio don Humberto ha escrito bastante sobre esta temática incluso ha realizado una investigación de la cual resultará un libro que esperamos para el próximo año y bueno, don Humberto nos hablará sobre esto el día de hoy un agradecimiento también a Unda UNED a Sebastián Fulmer y bueno, sabemos que la problemática del suicidio ha venido acrecentándose en nuestro país aún más con la situación de la COVID-19 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 tuvo que un informe regional sobre la mortalidad por suicidio en las Américas ubica a Costa Rica como el segundo país con mayor cantidad de suicidios en la región centroamericana solamente superados por El Salvador eso significa que bueno, en el año 2018 la tasa de homicidios subió de 7% el habitante y bueno y ahora con la situación del COVID-19 no es nada descabellado pensar que las cifras del suicidio van a aumentar ya que claramente ha enfrentado muchas personas ante la crisis económica les ha implicado un enorme reto y muchas personas lamentablemente han decidido tomar este camino y bueno le doy el espacio don Humberto buenas tardes don Humberto buenas tardes le deseo el espacio don Humberto para que se pueda dialogarnos al respecto Muchísimas gracias Karen este trabajo que compromete la misión de la universidad que la universidad pues es una instancia que se ocupa de aportar información esclarecer mitos y también situar de una forma realista hechos como el suicidio en este a tres aspectos uno que tiene que ver con la como se concibe que forma parte de la el primer tres capítulos del libro que se refiere a cómo entender el suicidio desde la sociología desde luego como sociólogo quisiera pues dar ese aporte lo suena ahí de fondo como un tiqui 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 para que lo pueda corregir por ahí no sé qué será lo que suena es el cronometro perdón ahora ya está mejor ya ahora sí está bien ok ok bueno entonces decía que el suicidio fue estudiado como fenómeno a finales del siglo diecinueve un trabajo que presentó en Francia el brillante sociólogo Emilio Durgen y después de allí pues la sociología a nivel general como que no no preocupa más de temas generales y yo quisiera pues modestamente aportar en ese en ese sentido un escenario muy muy concreto que es Costa Rica entonces la primera parte lo voy a situar sobre los aspectos teóricos conceptuales si se quiere del suicidio para una segunda parte hablar de la parte cifras como bien lo decía este Karen que hacen que Costa Rica hoy tenga una tasa de suicidio preocupante a pesar de que nos se nos califica como la la sociedad del pura vida y la sociedad digamos donde una consideración importante es establecer que el suicidio es una respuesta del individuo la renuncia a ser objeto social o que intentando serlo no logra satisfacer las expectativas sociales de éxito o los tipos ideales culturales éticos y morales establecidos un proceso masificador y reductivo del sujeto libre el sujeto autónomo a individuo objeto planeado bajo la sociedad en este sentido yo hablo del concepto de frustración con sentido hoy por hoy la sociedad vive con unas altas metas con una serie de preconcepciones de lo que se debe hacer o no hacer de lo que se debe alcanzar en determinado tiempo y si usted no lo alcanza pues forma parte de esas grandes filas de frustrados y frustradas ¿verdad? ¿verdad? al suicidio es en esa renuncia denuncia a un estado de vida socialmente negado o sea por un lado se le exige a la persona cumplir una serie de metas alcanzar niveles de éxito pero también hay una vida ¿verdad? y entonces esta persona recibe y padece un verdadero suplicio ¿verdad? que lo hace insoportable esto oculta o vela por el discurso popular ¿verdad? común en donde califica a la persona como una víctima como un desadaptado o como un enfermo mental o débil o falto de Dios ¿verdad? en esos casos en ese sentido otro que es importante dejar un acto mecánico circunstancias físicas bueno ¿por qué se suicidó? ah bueno porque tenía esto y aquello o no tenía esto o aquello en lo jurídico el suicidio constituye una conducta divergente es decir se califica como un delito pero no se puede castigar a la persona ya pues es un delito como tal entonces eso es un divergente en lo religioso es un acto irreverente al plan divino y en lo social es un comportamiento antisocial o sea porque deja de pertenecer a la sociedad el que se suicida hay dos aspectos que yo no voy a entrar sino que están ahí en el libro explicado que ya no es una conducta individual sino una tendencia dentro de la sociedad o creada por la sociedad entonces esto es muy importante saber que el suicidio no nace de la persona lo realiza la persona pero hay una serie de determinaciones estructurales que subyacen en las relaciones sociales y en lo que es el funcionamiento de en un tiempo determinado otro aspecto importante es que el rol verdad este de promueven la muerte y conducen a la vida planetaria al autoestruido entonces podríamos decir que estamos en un proceso de suicidio colectivo y eso lo podemos ver en las formas de consumo en las formas de interacción con otras personas en las de normal todo eso yo lo veo como un suicidio que es una muerte en nombre de una vida genuinamente libre inmediatizada por un espíritu de espiritualidad cargada de cánones religiosos dentro de la mente individualista egoísta narcisista y pragmático que reduce la vida a una utilidad inmediata ese es el contexto general este donde podemos ir ya ubicando de muerte explicar el suicidio como parte de la vida y no como una antítesis verdad en la persona suicidia que comete el suicidio perdón premeditada del acto sino intencional de no dejar o no permitir entonces decimos que el suicidio es un homicidio perpetrado por la víctima o por la vamos lo que se le considera como víctima el cual es accionado y finiquitado bajo una intencionalidad de renuncia directa de las condiciones circundantes o sea la persona no soporta y por lo tanto renuncia a esa condición no renuncia a la vida renuncia a la situación que lo atormenta que lo esclaviza el suicida vuelvo insisto no renuncia a la vida renuncia a las condiciones que lo drenan como persona que lo hacen tener una vida totalmente inhumana entonces en ese sentido el suicidio es un acto de demanda y reclamo frustración no egoístas sino por carencias y posibilidades pueden ser materiales realización propia o emocionales bien el suicidio es un acto que si bien se presenta de forma individual bajo móviles es decir percepciones introyectadas entendiendo por esas circunstancias las condiciones materiales y estilos de vida mediados y por hechos concretos de la vida es decir las formas de socialización los esquemas valóricos y expectativas que el conglomerado o el colectivo espera de sus individuos entonces en ese sentido el suicida no es una víctima no es alguien que se quiebra sino que es una persona que descubre condición diríamos sobre lo que quiere sobre lo que se le pide o se le exige y los medios que no se tiene para cumplirlos entonces en ese sentido socialmente introyectado esto lo podemos quizás el suicida en realidad desea matar los motivadores del dolor pueden ser personas o hechos hay situaciones en las cuales una persona comete un homicidio y después un suicidio pero hay personas que no cometen el homicidio solo el suicidio en realidad el suicida busca dejar constancia de su autodestruirse eso creo importante desde ya tenerlo muy claro ahora hay varios tipos de suicidio el altruista el militar el político se hace por el y el estoico en este caso es el que yo es la persona que no estar más en una situación precaria de vida entonces esa condición de estar sufriendo aceptando el sufrimiento como a veces religiosamente se espera o se promueve sin que hemos tenido de encerramiento y de incertidumbre podrían ser más pero anualmente 800.000 personas se suicidan cada año lo que se traduce en 2.192 personas al día por hora o sea mientras nosotros vamos a estar ocupados en esta transmisión hay varias personas que lamentablemente este se van de este mundo en costa rica tenemos un promedio de dos personas estamos hablando de 300 en el caso del año pasado fueron 382 personas varones como mujeres ahora este el 50% aproximadamente son maduros en una segmento de edad o entre los 20 a los 39 años y que tienen una condición preponderante de soltería representan aproximadamente el 50% los varones jóvenes casados se suicidan menos como vamos a ver más adelante en un cuadro que preparé otras como un mito es que la persona viuda este por soledad podría este tener una propensión mayor al suicidio lo que no es cierto el porcentaje de estas personas digamos que han caído en el estado de viudes no llega al 2% lo que sí es preocupante es que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidos entre los 15 a los 19 años solo para el año 2016 la segunda causa principal verdad de detención según está en ese grupo de los 15 a los 29 años este por ejemplo qué tipo de método porque se ha dicho que hasta se hacen mallas en los puentes y los medios de comunicación hacen mucho énfasis y que la gente se lanza de los puentes no en realidad vean ustedes ahí que estadísticamente ocupa el quinto lugar en el suicidio de la horca tanto para mujeres como hombres pero sobre todo en hombres el segundo el arma de fuerza con medicamentos vean ustedes que el último lugar lo cual la asfixia por sumersión sumersión es decir por ahogamiento en ríos es que en el siglo pasado en el siglo 19 ese era el principal método tradicional el principal método donde suicidarse era lanzarse a un río o al mar verdad este pero hoy hoy ya entonces para tener este perfil en esta filmina que el grupo verdad de los 10 en términos generales verdad y después en 2019 se dice que hay que cuidar a los niños pero 10% de los niños que se meten en edades entre los 10 contrariamente de la edad más eh dando esos niveles de éxito aceptación que está fundamentalmente comprendida de los 39 años veamos ahí de esas personas por exigencia de su entorno o por expectativas no son alcanzadas pero se se cae esa tendencia a partir de los 40 años hasta los 54 años en donde es prácticamente una cuarta parte del total o un poquito más de la cuarta parte pero también comienza a descender a 25 años o más en términos diríamos gráficos podemos ver casi que una figura piramidal que es achacada digamos sí perdón es más bien se reduce en la parte izquierda sea el grupo de los 10 a los 19 años para hacerse muy ¿verdad? entre los 20 a los 39 y como en cuanto al suicidio femenino para también acercarnos a algo que en la opinión pública en los medios de comunicación se ha estado prestando mucha atención desde luego con toda la importancia y la relevancia en Costa Rica es más alto tanto en términos absolutos como relativos al femicidio el suicidio en Costa Rica si bien es cierto el año 2019 fue cometido por 56 mujeres veamos que estas mujeres en edad de los 20 a los 39 años ocuparon el 45 por ciento de ese total luego de los 40 a los 54 y de los 5 a 65 años el 18 por ciento en ese sentido tiene social de suicidios en varones de la de suicidio tienen comportamientos diferentes por ejemplo veamos acá muy importante en el estudio es que demostrar que el suicidio si bien es cierto es cometido en términos absolutos por una cantidad mucho mayor hombres que de mujeres sin embargo las mujeres en términos porcentuales lo hacen en mayor hombres vean que interesante por ejemplo en ese gráfico perdón en ese cuadro tenemos en los mismos en los hombres si bien es cierto en términos absolutos son más 33 de 326 porcentualmente es el 10% o sea vean ustedes entonces que se suicida más a una temprana edad que los hombres de los 20 a los 30 años el suicidio mujeres ocupa el 10% de suicidios femeninos mientras que también interesante menos que el hombre pero bueno eso es importante destacar debe profundizarse la tendencia en las curvas nos muestran que hay una hay una tendencia pronunciada en la curva de los suicidios femeninos particularmente se observa en el tramo de la curva adultos jóvenes y el adulto mayor que otros aspectos podemos indicar sobre el suicidio como fenómeno social un aspecto que según pues las estadísticas nos dan es que por cada suicidio consumado se dan entre 15 a 20 intentos o sea es muy alto es muy alto el ahorcamiento las armas de fuego y el envenenamiento son las tres causas que son para para suicidio menos pero a más temporalidad el meollo o factor detonante del suicidio para una tercera parte de los casos se encuentra en la interacción social y es interesante y puedo ya adelantar que sin tener una bola de cristal este el COVID puede haber incrementado la tasa social de suicidio porque la interacción social fue totalmente golpeada por el COVID los cambios en las relaciones sociales y en la acción social han sido totalmente se le ha prestado mucho atención a la economía al empleo al desempleo a que cayó el PIB pero poco se ha estado estudiando los cambios en la interacción social y eso se refleja directamente en el caso del suicidio como los homicidios el suicidio tiene móviles como digamos lo que llamamos el suicidio pasional ¿verdad? este pero interesante ahora que vamos a ver un cuadro sobre relacionando el suicidio según el estado también las estadísticas pude encontrar establecen más de 25 factores vinculados con el suicidio digo factores no causas porque no se puede precisar una causa única ¿verdad? está está el tema pasional el conflicto familiar los disturbios emocionales las deudas la enfermedad crónica los duelos las drogas pero también debo desde ya indicar que no son las situaciones de pobreza extrema o las condiciones adversas las que determinan que una persona se suicide o no otro aspecto ya para más del 50% de la población suicida se desempeña o se desempeñaba cuando comete pues el acto suicida en la correspondiente al sector informal y desempleados entonces uno podría decir bueno hay cierta relación ahí de expectativas de llenar ciertas exigencias sociales pero también veamos que casi la cuarta parte pertenecían a la condición económica de asalariados y un 13% a personas correspondientes a población inactiva que son estudiantes y a más de casa pero vean ustedes también que un 6% de las personas que se han suicidado en el 2019 eran personas pensionadas personas pensionadas y que por ejemplo que podría uno pensar que podemos ver según las estadísticas como algunas ocupaciones como el agricultor el comerciante el ama de casa el operario el plan de construcción y pensionado pues son personas que han caracterizado el perfil del suicidio ¿verdad? este también debo indicar que el suicidio no es en 100% para la población de Costa Rica o sea la población única endémica sino que cerca de un 10 a un 12% son extranjeros especialmente nicaragüenses ok el otro es la geolocalización ¿dónde es que se suicidan las personas? vamos no podría ver que en San José sí pero dentro de localidades como Dota y León Cortés con tasas sociales más altas ¿verdad? en Alajuela en cantones como Pala San Mateo y Palmares para el 2019 esos 382 suicidios ¿verdad? de los cuales 326 fueron hombres y 56 mujeres en Guanacaste los cantones que muestran en tasas altas o más altas al Comité Nacional es Ojancha Liberia y principalmente Nicoya luego en Punta Arenas el Cantón de Garavit y vamos a ver que curiosamente Limón que tiene tasas altas en homicidios tiene tasas bajas en suicidios ¿verdad? por lo que como sociólogo al igual que caractericé en otro libro sobre política pública y prevención del delito el suicidio esencialmente urbano ok que cantones no presentaron decesos en 2019 porque esto es interesante saber que no todos los cantones presentan decesos por suicidio por ejemplo la provincia de San José de 20 cantones no presentó en el 2019 suicidios en los cantones de Acosta y Turuares en Alajuela de 16 cantones que integran la provincia no se presentaron en Sarcero Sarchí y Los Chiles en Cartago compuesto por 8 cantones solo el cantón Jiménez no presentó suicidios en Heredia 10 cantones ¿verdad? conforman la provincia los suicidios no se presentan en el cantón de Belén o sea en en Guanacaste que son 11 cantones solo el cantón que también tiene 11 cantones solo para suicidios la provincia de Limón presentó casos de suicidio en todos los cantones aunque su tasa social de suicidio fue la más baja de todas las provincias muchas veces se piensa que no que Limón es una zona problemática el crimen ¿verdad? que está por todos lados pero fíjense que en el caso de suicidios no es pareciera y esto todavía solo lo digo como como premisa sociológica para profundizar parece que el suicidio es inversamente proporcional al homicidio es decir en zonas de alta tasa de homicidio bajas tasas de suicidio y en en zonas de altas tasas de suicidio tasas de homicidio pero bueno eso es parte de lo que hay que profundizar acá pues hay una serie de datos pero por la razón de tiempo sería muy interesante pues verlo cada uno porque de los 125 suicidios que se dieron en 2019 en el cantón central se dieron 22 pero específicamente en el cantón central en que en que localidades bueno san sebastián pavas y la urbana en desamparados que se cometieron 14 suicidios en el 2019 fueron principalmente en el en el distrito central y san miguel lo mismo que en perez celedón que se ha hablado también verdad en este caso fueron 12 12 suicidios y la comunidad de daniel flores y así en cada una de las provincias podemos digamos distinguir en el cantón como los distritos verdad pero eso no no sé de que haya una pregunta posteriormente cuando podemos referir en forma detallada por el tiempo lo otro importante es que estos cantones o más bien las provincias por ejemplo en San José son cuatro cantones los que resumen o representan un 48% de los los cantones más del 60% del total de suicidios lo que nos para precisar diríamos el análisis en esos cantones y en esos cantones porque ahí y porque no en otro lado en Cartago verdad el 66% de los suicidios se concentran en tres cantones en el Tejar por ejemplo dentro del Cantón del Huarco es donde se presentó la tasa más alta cuatro cantones concentran el 72% y en Guanacaste aún peor verdad tres cantones concentran el 86% del total de suicidios o sea que no podemos pensar que Costa Rica hay que analizarla toda hay que puntualizar hay que saber por qué en esos cantones están dando las tasas del total de suicidios de la provincia y en Limón tres cantones también verdad pero en este caso vean ustedes que del total de cantones de la provincia de Limón el tres representan el 75% según el estado de la nación que pude consultar estas vamos se caracterizan por niveles bajos de desarrollo social lo que nos podría pues ir sirviendo de referencia para explicar fuera del acto del suicidio porque el forense es el que estudia la condición del suicidio nosotros analizamos las condiciones externas comillas que motivaron el suicidio o sea casi que el sociólogo empieza el estudio esto hay que vincularlo con otras como la psicología y sobre todo la psicología social para profundizar en el nivel socio emocional algo que me llamó la atención fue ver como en San José de la montaña o San Vito de Cotobrus que uno podría decir que son zonas pues con una dinámica social de las zonas urbanas pero presentan casos importantes de que lleva a una situación de relatividad del suicidio con respecto a una autonomía relativa con las matemáticas de este cuadro sobre esa relación que les mencionaba de la situación del suicidio de las personas según la condición del estado civil lo podemos ver más bien en esto que pude resumir para la presentación por ejemplo la condición de convivencia en el grupo digamos más significativo que es entre los 18 a 39 años que representa el 48% de la población suicida en unión libre el 16 un elemento riquísimo para un análisis este de 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 esa interacción social de esa identificación de esas relaciones de pertenencia y relaciones significativas a nivel emocional verdad porque porque los solteros se suicidan más que las personas que están en las otras condiciones de estado civil eso es importantísimo pues profundizarlo ahora en cuáles cantones el suicidio femenino es más acentuado bueno puede pues que en Punta Arenas el cantón central representa el 43% del total de los suicidios en la provincia en el segundo lugar este es barba digamos un cantón de San José el tercer lugar Desamparados o sea estos lugares el cantón central de Punta Arenas el cantón de San Parados son cantones íconos en lo que es el turismo perdón el suicidio femenino pero también interesante es que San Isidro de Pérez Celedón también muestra una tasa importante de suicidios pero es el que tiene el porcentaje menor de suicidio femenino tan solo llega a un 7% bueno ahí están los cantones verdad que no presentaron casos de suicidio según la provincia pero eso no me voy a referir a no ser de que hay una pregunta después qué cronología tiene el suicidio tendencia suicidio génica decía que en nuestro país en el año 2009 más o menos en el año 2012 junio agosto y septiembre el de mayor enero ¿verdad? ¿verdad? ¿en qué momento de la semana se suicida a las personas? ¿en qué fines de semana? el 50% o un poco más del 50% se concentra en los fines de semana y también es interesante que hay una cierta correlación entre el fin y principio de semana con el fin y principio del año cuando el mes de agosto ok para ir concluyendo en el periodo 2010 2020 ningún cantón de Costa Rica se libró de la tendencia del suicidio génica ¿verdad? 17 un número de reincidencia anual durante la década del 2010 al 2019 esto de la reincidencia anual es que en algunos años el cantón sale o el cantón entra o sea no hay una permanencia algunos sí cantones por ejemplo el cantón central de San José tiene una recurrencia en todos esos 20 años hay muchos cantones que entran y hay que analizar por qué es que entran y por qué salen el cantón con menor reincidencia en suicidios durante la década del 20 perdón sí del 2000 al 2019 fue turbares ¿verdad? ya que solo en los 2012 y 2013 se presentó casos ¿qué conclusiones tenemos ya para terminar y quizás responder preguntas algunas inquietudes son las siguientes el suicidio es un fenómeno social cuyos detenuadores se encuentran en las formas y percepciones de la interacción social o sea no hay un mecanismo único ni directo ¿verdad? sino que tienen que ver con circunstancias y percepciones de la interacción social el suicidio como tendencia histórica social es constante pero aquí fundamentalmente lo que yo denoto en el trabajo es la incertidumbre la persona puede tener medios puede no tenerlos pero el tener medios para el suicidio por ejemplo la persona pensionada pero ahora ¿qué hago? ¿qué va a pasar con mi vida? ¿verdad? entonces todo eso es la incertidumbre que va a o trabaja en varios de sus libros ¿verdad? 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 a repetir particular por eso en Costa Rica tiene un comportamiento suicida muy el suicidio el suicidio es un homicidio perpetrado por la víctima el cual es accionado y finiquitado bajo una intencionalidad de renuncia denuncia con conciencia expresa y directa de las condiciones psicomateriales circundantes o sea la persona tiene conciencia de las circunstancias que lo agobian no tiene conciencia de quitarse la vida lo que quiere es dejar de sufrir dejar de estar padeciendo esa situación sino del actor del status quo o sea lo que está pasando lamentablemente el impacto final es quitarse la vida y finalmente el suicidio no es un comportamiento o resultado de los hechos circundantes cuando la depresión pensamos que si no es no es por la sujetividad de cada persona bien hasta aquí este mi presentación y pues este ya entrar en la otra parte de la mi trabajo Karen no te escucho Karen ya perdón ok gracias don Humberto bastante interesante los datos y el análisis de la dinámica del suicidio en Costa Rica no es usual conocer con este nivel de detalle la dinámica de esta problemática ni más ni más aún con un análisis de 20 años datos de 20 años verdad eso claramente marca una tendencia tenemos muchas preguntas don Humberto y varias personas están preguntando primero sobre cómo acceder a este de 20 años de 20 años y el un de 20 años que es un documento 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 al infligir contra su vida pues es penado como usted bien lo indicó Don Humberto ya después con los años ya eran bastante escasos ya la prácticamente la mayor cantidad de recursos tenía que estar en el psiquiátrico cuidando personas que intentaron suicidarse ya después ya no era obligatorio solo si la persona tenía la disposición en el hospital psiquiátrico y bueno entre las preguntas que tenemos Don Humberto nos preguntan que si podemos hablar de que ciertas medicaciones contra las enfermedades podrían favorecer el suicidio bueno eso no puedo responderlo solo lo puedo responder estadísticamente donde un porcentaje no tan determinante como el que se piensa muchas veces que está ligado al uso de drogas no 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 los datos estadísticos este si hay hay casos verdad que son precedidos por uso de alcohol sobre todo pero no necesariamente la persona estaba en un estado de embriaguez o de intoxicación etílica o con sustancias psicotrópicas para cometer el suicidio verdad entonces médicamente o accionar una conducta suicida pero lo que sí es importante es saber que la persona suicida es un acto final es un acto de contundencia o sea hay una serie de situaciones que pueden ser detectadas que pueden ser digamos visualizadas previas al suicidio por el temor quizás no no nos no nos apersonamos no no vinculamos no no le permitimos a esa persona expresarse y siempre que pues se le ataca más bien antes de ayudarla entonces pues parcialmente contestar esa pregunta gracias don Humberto también nos preguntan ¿qué implica en que el suicidio sea un suceso principalmente urbano? sí la la pregunta es excelente yo diría que por la dinámica social en los centros urbanos es mayor las interacciones son mayores las exigencias son mayores el ritmo verdad en lo que es es el ambiente rural este diferentes las expectativas este la lo que son lo que llaman Merton precisamente en lo que es la teoría de la anomia son ahí hay que así rápidamente distinguir lo que Merton y Durgin entienden por anomia Durgin entiende la anomia como una ausencia de de reglas o sea entonces una a suicidarse porque no le enseñaron reglas porque no se le enseñó este digamos a obedecer a a una persona disciplinada y todo eso verdad entonces la anomia para 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 Urgin es eso la ausencia de 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 normas este y hoy por hoy como sobre todo en las últimas semanas este estadounidense habla de las expectativas de las metas de las exigencias que la persona debe cumplir y es interesante que entre los 20 a los 39 años ese segmento sea el segmento primordial del suicidio o sea en ese segmento es donde se concentran las exigencias el estilo de vida o las presunciones que debe tener una persona exitosa entonces en ese aspecto es donde yo veo que el entorno juega su su papel activador ¿verdad? no es que la persona sea una víctima del entorno no es que la persona no puede ser entendida fuera de su entorno sociológicamente la persona es lo que es su entorno la persona es lo que la socialización le ha sentido tanto así que sino que la personalidad se va construyendo en esa interacción social entonces en ese aspecto es donde la parte urbana es más intensa en esas interacciones gracias don Humberto ¿cuáles factores se considera que inciden en el suicidio de mujeres y hombres respectivamente? bueno y también muy interesante la pregunta yo apenas me asumo a analizar porque realmente los patrones culturales son muy diferentes como sabemos a lo que es un hombre o es una mujer incluso ahora pues con el enfoque género podemos ya salirnos de de esa determinación sexual ¿verdad? este entonces pero las expectativas que que la mujer tiene y se le son asignadas como un rol desde luego que ahí están jugando un factor predominante el el grado de soltería que que es generalizado para mujeres y hombres este vean ustedes que el porcentaje de suicidios mujeres menores de 19 años en términos digamos vinculados al número de casos de suicidio en mujeres es mucho más alto porcentualmente que en hombres o sea que el suicidio Costa Rica es más alto porcentualmente que el suicidio masculino y eso no se ha apuntado eso no no se ha revelado este y me complace hacerlo porque no se le está poniendo la atención este o por lo menos se habla en temas muy generales pero sin saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con la con el grupo digamos de mujeres veamos también que en la medida en que la mujer digamos madura después de los 40 años tiene una tendencia menor al suicidio pero sociológicamente habría que hacer un análisis específico por género para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo Gracias don Humberto y bueno además de esta sugerencia que usted realiza con toda la investigación que usted realizó ¿qué otras nuevas propuestas usted considera importante seguir investigando allá que obtuvo en su investigación? Bueno en la primera parte del libro que es casi que la mitad del libro yo hago unos acercamientos de diferentes disciplinas específicamente desde el psicoanálisis no soy psicoanalista informado pero sí el puente que hay entre la psicología y la sociología es ideal el psicoanálisis aun cuando Freud no analiza el suicidio sino que como sabemos analiza mal los estados catatónicos los estados de neurosis ¿verdad? o histeria ¿verdad? que en el siglo 18 pues en principios del siglo 19 no más bien siglo 19 el siglo 20 básicamente pero necesariamente debe haber un enfoque más que interdisciplinario yo diría transdisciplinario o dejar las esferas o las fronteras disciplinarias para acercarnos a visualizar un fenómeno tan complejo como es el suicidio la vida es una sociedad compleja lo que sí considero por ejemplo y es un elemento que yo trabajo bastante es la categoría de intrasubjetividad siempre se ve grupo de individuos ¿verdad? como cosas antagónicas si se quiere o en algunos casos complementarias pero más que la relación individuo grupo porque a veces las personas dicen no se junten con pulano o sultano porque son malas influencias ¿verdad? entonces nos preocupamos mucho o nos ocupamos de supervisar los hijos a las hijas más que eso es la intrasubjetividad que es lo que percibe la persona de ese entorno o de esas otras personas es lo que él introyecta es lo que él asume ¿verdad? nosotros siempre funcionamos por grupos de referencia entonces ahí no es no solo es ver lo externo los grupos sino es ver la parte de cómo esta persona está asumiendo cómo se ve se quiere ver entonces este elemento que hay un sociólogo bueno filósofo sociólogo Kul Han habla de la sociedad del rendimiento ¿verdad? cómo y yo lo cito en el trabajo cómo estamos determinados por rendir en todo ¿verdad? pero rendir en forma descabellada por decirlo de alguna forma rendir como 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 papás como como hijos como como hermanos como esposos esposas entonces son entonces yo creo que en ese aspecto como sociólogo no es el comportamiento individual sino el comportamiento social que implica al comportamiento individual ¿verdad? un psicólogo podría pues explicarlo muy respetuosamente de cómo es la conducta individual pero como sociólogo yo no me puedo explicar una conducta individual si no es derivada de la conducta social pero no mecánicamente sino introyectada quiero decir muchas muchas gracias pero por comentar ya este impreso y podamos adquirirlo informarlo a la comunidad que integra el programa de la carrera de ciencias policiales acá en facebook ya que considero que es un insumo bastante valioso podríamos aprovechar don Humberto para que nos enseñe lo pueden encontrar en la librería de la UNED bueno orgullosamente quiero presentarles a mi nuevo nueva criatura mi nuevo hijo o hija como se quiera ver en realidad pues se trata de un compromiso que yo sustituye una antología que brillantemente fue constituida fue reunida pero lo que yo hago es una indagatoria una síntesis de los diferentes enfoques teóricos que la sociología ha construido para estudiar esas teorías podían ser aplicadas a lo que es la prevención del delito Costa Rica así como yo lo indiqué en mi primer libro sobre política pública y prevención del delito Costa Rica no tiene una política específica concreta definida sobre la prevención del delito sino que son acciones que están vinculadas directa o indirectamente con lo que es la asistencia social que es muy importante desde luego pero política específica de la prevención del delito no las hay entonces desde lo desde la ojo digamos teórico de la sociología pues me di la la tarea y agradezco la oportunidad que la escuela me dio de sociología y el programa que usted coordina Karen de pues sacar este trabajo para que sea pues consultado y sobre todo criticados porque se trata de aumentar y mejorar el conocimiento de esa disciplina digamos de las ciencias policiales y la criminología que son importantes en este contexto que hoy estamos viviendo y si lo pueden adquirir ya en la librería excelente ya es el segundo libro verdad don Humberto que usted realiza para la carrera de ciencias policiales el primero es política pública y prevención del delito y prevención del delito si es bastante el insumo que usted brinda a la carrera es muy valioso es una de las de las de los retos que tenemos en todas las carreras de la universidad verdad crear nuestro propio material nuestra propia bibliografía y eso es lo que nos va posicionando verdad incluso a nivel internacional y bueno Humberto bueno veo comentarios de muchas personas diciéndole felicidades y que están ya van a ir a comprar el libro de hecho yo también porque es muy diferente leerla una por avances como lo vamos viendo que verlo ya impreso completo verdad ya eso es otra cosa ese libro y don Humberto unas palabras para finalizar bueno mi agradecimiento decía a la universidad a usted Karen como directora de la carrera de ciencias policiales y a las personas que nos están siguiendo y que son partícipes de un tema que independientemente de la disciplina que hayamos estudiado nos compete a todos la muerte como lo digo yo menos dolorosas y en ese sentido el suicidio se puede prevenir tratando de dar condiciones trato humano a las personas y sobre todo entender que una persona que está deprimida o que tiene alguna situación específica y que requiere que la podamos escuchar pues yo creo que el tiempo lo tenemos todo el tema es que a veces nos sentimos muy ocupados y no no nos disponemos a escuchar esa palabra lo hago insisto las condiciones de vida en nuestro país en nuestra región y en el mundo entero lamentablemente están favoreciendo que la tendencia suicidiogénica como se determina y que así lo llama Durgen pues se haga más profunda pero estaría de todos contribuir con con que ello por lo menos en nuestros hogares o entre las personas más cercanas pues eso no ocurra ese desenlace lamentable pues no ocurra pero sí tenemos que acercarnos y los invito a leer esa parte que habla de una semblanza teórica de lo que es el suicidio tanto en la historia como las concepciones míticas que hay sobre esto hasta ciertos ejemplos que hay en la Biblia donde se omite el término suicidio porque es pecado ¿verdad? nadie según la Biblia nadie se puede suicidar porque la vida la da Dios y con todo respeto yo pienso que sí pero tampoco puede obligarse a una persona a vivir algo que es insoportable ¿verdad? entonces más que todo el enfoque que yo le doy ha sido un poco humanista y crítico y contextualizado en lo sociológico bueno Humberto muchísimas gracias por su disposición yo le felicito y le agradezco por el aporte que usted hace es invaluable y bueno ya para ir cerrando ya que no tenemos más preguntas bueno para la carrera de ciencias policiales es primordial la profesionalización de la labor policial en todos sus ámbitos invitamos a todas esas personas que tengan interés de obtener mayor solicitud a través de esta página de facebook del programa de ciencias policiales UNED o a través de mi correo electrónico kjimenezm arroba uned punto ac punto cr agradecemos nuevamente su presencia y participación en esta actividad del año visualizamos para el próximo año muchas otras actividades en temáticas de interés y afines al área de las ciencias policiales damos por finalizada esta actividad muchísimas gracias por su presencia una muy hermosa feliz navidad y feliz año nuevo buenas tardes buenas tardes gracias sebas gracias karen y gracias a ustedes por prestarnos el tiempo gracias y buenas tardes gracias karen y don humberto y terminamos así este año de transmisiones con la este con el programa de ciencias policiales de nuestra UNED les invitamos a sintonía de hoy a las 4 y 30 vamos a tener un conversatorio organizado desde la universidad de costa rica voces silenciadas y vamos a estar escuchando las voces de los grupos sociales de la zona norte de nuestro país pues que han sido silenciadas en la discusión nacional y la semana entrante tenemos una con la gente de salitre así que estas discusiones que vamos a tener también acá en onda UNED y como siempre de lunes a viernes a las 9 de la noche el programa onda UNED así que bueno terminamos así esta transmisión chao y nos vemos pronto ahora a las 4 y media de la tarde hasta luego en vivo por la red ondaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal ondaUNED.com verdaderamente acortando distancias oye casi porque es 60 60